Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Ok, qué bueno. Logramos finalizar el día de ayer el ejercicio, ¿Verdad? Sí. Ok, Rita, bienvenida. ¿Cómo estamos? Qué bueno, me alegro. Los demás. Oscar. Creo que en este grupo fue que alguien me mandó el ejercicio porque no le salía. No fue aquí. Sí, que me dijo que iba a consultar porque a nosotros no salía cero. Ok, mándenme el archivo en el al grupo de WhatsApp. Mándenme el archivo, lo voy a revisar. Vaya. Y en eso vamos a cargar ya la presentación del día de hoy. Ahí. Veamos proyectos. Ah, 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 ah. Quiero ver. Office para El Salvador. Excel Intermedio. Ahí estamos. Sesión siete, ¿Verdad? Muy bien, le voy a presentar la, eh, el tema de hoy. Me avisa cuando lo suba, cuando lo mande. Bueno, lo voy a mandar. Permítame, que se van a hacer más cosas. Ok. Confirme mi pantalla de presentación, por favor. Ok, gracias. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Por ahí en la presentación está mi página web, por si me quieren visitar, ¿Verdad? Vamos a iniciar entonces con el tema del día de hoy. Comenzamos. Continuamos, ¿Verdad? Y con la agenda. Vamos a ver el tema, el objetivo. Vamos a desarrollar la teoría. Vamos a hacer la demostración y junto conmigo van a ir haciendo ustedes la demostración, ¿Verdad? Luego vamos a tener un momento de consultas y luego un, el cierre del, de la clase. Muy bien, el tema de hoy es, fíjense bien, función buscar V, ¿Ok? No buscar V porque buscar V es otra cosa y no existe. Es buscar V, ¿Ok? La función es prima de la función buscar que vimos el día de ayer, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ver el objetivo que corresponde para esta clase. El objetivo de la sesión es identificar la funcionalidad de la, valga la redundancia, función buscar V, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Mira. Vamos a comenzar desde ya. La función buscar V en Excel obtiene su nombre porque hace búsquedas verticales. De ahí el, la V, ¿Verdad? Es decir que busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente. Oiga. Obviamente tiene que ser, eh, de la misma fila que el valor encontrado. Bueno, parecido a lo que vimos el día de ayer, ¿Sí? Solamente que nosotros vamos a estipular como una coordenada, ¿Ok? No es la bendición, ¿Verdad? No me vayan a entender mal. Es una coordenada dentro de la, de un plano cartesiano. Esta función, como dice, pertenece a la, al grupo búsqueda y referencia, el cual tiene otras funciones de búsqueda. Pero la función buscar V es, sin lugar a duda, la función más utilizadas dentro de todo el grupo de las funciones búsqueda y referencia. Fíjense bien. No es la función buscar ni la función que sigue, sino que es esta la función buscar V, la que se utiliza mucho más en términos de, eh, de este grupo de, de funciones. Y realmente que al indicarle a la función el valor que queremos encontrar, ella se encargará de analizar cada una de las celdas de la columna de búsqueda desde arriba hacia abajo. Ahora, aquí hay algún, un dato muy importante. Recordemos que la columna de búsqueda, o en este caso sería de comparación, digámoslo así, no deben haber elementos duplicados. ¿Estamos? No deben de haber elementos duplicados. O sea, si estoy buscando por nombre, no puede haber uno que diga, que se llame Carlos, y más abajo, a ver otro Carlos. Si yo busco a Carlos en una, en una columna, y tengo más de dos, ¿con quién o cuál será el, el resultado de búsqueda acá? ¿Qué me dicen ustedes? Si yo tengo una columna, y dentro de la columna tengo, en la posición uno, en la posición siete, y en la posición diez, tengo el nombre de Carlos, y ando buscando Carlos, ¿cuál será la primera posición, la posición, perdón, a la que la función búsqueda V, me va a dar como respuesta? Mónica lo dice. ¿Diga? Podría ser el primer Carlos o un error, tal vez. No le va a dar un error. Sí, Mónica dijo algo, Michelle, Michelle, perdón, es Michelle o Michael. Michael. Ok, es que tengo un sobrino que le dicen, Michelle, ¿verdad? Pero es, es varón también, no sé, no, no. Entonces, por eso es que siempre con ese nombre, yo tengo así como, por eso, y le iba a decir el segundo nombre. Así como dice Michael, ¿verdad? El primero que encuentre, correcto, la primera coincidencia que encuentre, va a ser la que nos va a devolver como referencia. Mónica también lo dijo, pero no lo, no abrió el micrófono. Entonces, si tenemos varios, entonces mejor ocupemos otra herramienta para ubicar la información. ¿Qué otra herramienta usaríamos? En lugar de una función. El asistente de... Usaríamos mejor filtro, ¿verdad? Para ubicar grupos donde hay información duplicada, en el caso este de la columna nombres. Muy bien. Entonces, una vez encontrado el valor buscado, la función podrá devolver el valor de cualquier columna de los datos, ojo, siempre y cuando se encuentre en la misma fila. O sea, como digo, si este es el valor que se encontró, entonces nosotros podemos estipular, ya sea esta columna, esta columna y esta columna, y nos va a dar, dependiendo de dónde se haya ubicado, nos va a devolver la celda correspondiente, siempre en ese registro. ¿Ok? Como les dije, la letra V, ¿Hola? No. Como les decía, la letra V en el nombre de la función, recuerda que la función realizará una búsqueda vertical, ¿verdad? Y aunque el funcionamiento es muy simple, es común que los usuarios de Excel encuentren alguna dificultad al momento de utilizarla. Esto también es muy cierto, ¿sí? O sea, aunque el funcionamiento de la función es muy fácil, muchas personas siempre encuentran algo, o como dicen por ahí, ¿verdad? Encontramos siempre un pequeño error y no, y no hallamos cómo resolverlo, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que vamos a tratar de profundizar es en los detalles de su uso, de manera que nos podamos convertir en unos buenos hacedores de este tipo de funciones. ¿Ok? Por acá tenemos un ejemplo, está un poquito borrosa la imagen, la voy a ver si la logro encontrar un poquito con mejor calidad, ¿verdad? Pero tenemos número, nombre, departamento y fecha, miren. Entonces, usamos la función buscar, ¿verdad? Y por el número del empleado, miren. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yo sé que se mira borroso, pero lo podemos explicar. El valor buscado va a ser ¿quién? Cualquiera de los números del empleado, 28, 28, 28, lo voy a poner el primero, ¿eh? Entonces, entonces, la matriz de búsqueda, ¿quién va a ser? Desde A2 hasta A11, miren. A2, A11, miren. Esa sería mi matriz de buscar, ¿sí? Donde vamos a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Este elemento que estamos acá viendo. Luego, el identificador de columnas. Me pide el nombre. Ah, entonces, ¿el nombre en qué columna está? Si la primera, si la, la columna que está acá, la identificamos como primera columna. Entonces, esta del nombre, ¿cuál sería? Sería la 2. Correcto. Entonces, aquí vamos a escribir un numerito 2, miren, ¿sí? En el cual nosotros establecemos el valor. Ahora, hay un tercer, un cuarto elemento que es el ordenamiento, ¿sí? Ya les voy a explicar eso un poquitito más adelante. Ahí va, ahí se escribe un valor. Si no mal me recuerdo, es cero o uno. Si no mal me recuerdo. El punto es que en el ordenamiento hay una situación. Entonces, la vamos a ver más adelante. Entonces, si ya le ponemos nosotros el valor de ordenamiento, aquí nos deberá de buscar. Cuando coloquemos el código, ¿verdad? Ah, perdón, este valor que está aquí, miren, el 2828, lo vamos a sustituir por la celda G1, que es de donde vamos a tomar el valor, miren, ¿sí? De ahí vamos a tomar el valor de búsqueda, miren. Ok. Y digamos que le vamos a poner número de ordenamiento uno, o sea, que sea exacto, ¿sí? Creo que era cero o uno. Pero ya vamos a corregir eso. Muy bien. Ahora, ahorita me están pidiendo el nombre, miren, ¿sí? Pero abajo me piden que busque también la fecha. Siguiendo este mismo formato de de la función, ¿cómo sería en la celda de abajo para hacer la búsqueda del código y que nos muestre la fecha? A ver. ¿Cómo tendríamos? ¿Cuál sería el valor buscado acá para el segundo, para la fecha? Sería el código. Sería la misma, ¿verdad? G uno, mira, ¿sí? Ahora, la matriz buscar en, ¿cuál sería? También sería la misma. Entonces, ¿Hola? Sí, el número de empleado, la misma. Correcto. El, 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 el código del empleado. Ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer. Ahora, pero el indicador de columna, si este es el primero y este es el segundo, este es el tercer, entonces el número de columna sería cuatro, ¿bien? Y el valor de la instrucción de ordenamiento sería, le vamos a poner uno ahorita. ¿Ok? Ya vamos a explicar qué hace ese uno ahí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, vean, cuando yo ponga el número de empleado aquí, entonces me va a dar ambos resultados, el nombre y la fecha. ¿Sí? ¿Se comprende esto? ¿Sí? Muy bien. Este lo vamos a hacer más adelantito, vamos a hacer por ti. Entonces, pero vamos a conocer ahora algo muy importante. para este tipo de función necesitamos realizar algo que se conoce como la preparación de los datos. Es importante darle el formato adecuado a los datos antes de realizar una búsqueda con la función buscar V, ya que si no cumplimos con los requisitos indicados por la función, no podremos usarla o simplemente obtendremos resultados incorrectos. Entonces, para asegurarnos de un buen funcionamiento, deberemos de cumplir con tres reglas básicas. Veamos la primera regla. ¿Sí? La regla número uno dice los datos deberán tener un formato tabular, es decir, que la deben estar organizados en filas y columnas, las cuales deben de tener sus encabezados. O sea, tiene que ser una tabla. ¿Ok? Número dos, la columna donde se realiza la búsqueda deberá estar siempre ubicada a la izquierda. O sea, debe ser la primera columna que será devuelta como resultado. ¿Sí? Dicho de otra manera, la columna con los datos de búsqueda deberá ser la primera columna de los datos. Así, en general. Y tercero, si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realiza la búsqueda deberá ordenarse de manera ascendente. O sea, debe de tener forma de tabla. La primera columna de la izquierda debe de ser nuestra columna de búsqueda y debe de cumplir que si la búsqueda es aproximada, entonces debe ordenarse de forma ascendente, o sea, de la A a la Z como decimos nosotros. Porque descendente sería de la Z a la A. A continuación vamos a hablar sobre cada una de estas reglas para que quede, para dejar más en claro de manera adecuada para poder preparar los datos así como los posibles errores que se puedan cometer. ¿Sí? Tenemos el primero. Como les decía, el formato tabular de datos. Ya lo dijimos, debe de cumplir con un estándar tabular. ¿Sí? Es decir, como vamos a hacer búsquedas verticales, entonces debemos de tener bien claro el orden tabular de nuestros datos. Algunos usuarios almacenan la información en un formato que no es tabular. Vaya, veamos. Eso que estamos viendo ahí es un claro ejemplo de algo que no es tabular. Pareciera que los datos mostrados estuvieran preparados para ser impresos, pero no para ser usados para realizar una búsqueda. Imagínense que este es un directorio telefónico y lo queremos imprimir. Entonces, ahí se ve bien bonito, ¿verdad? Para poderse imprimir se ve bien bonito, pero, pero, para nuestra búsqueda esto no nos va a funcionar. ¿Sí? A ver, pregunto, pregunto, ¿de qué forma ustedes ordenarían esta tabla para hacerla tabular? Miren, que tiene nombre, apellido, teléfono e email, pero así no puedo realizar búsquedas. Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? cada información que se va a buscar debería de ser el encabezado de cada columna. Correcto, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a poner nombre, apellido, teléfono e email. Miren, ¿sí? Estamos. Entonces, ahí sí, ¿verdad? Arturo, Marvin, Werdy, Carla, Mario, Melissa. Quiero ver cuántos llevamos. Seis. Muy bien, ¿me damos? Ah. Muy bien, entonces, ahora tenemos los apellidos. El número de teléfono. El e-mail. El e-mail. El e-mail. Ay, creo que no lo recuerdas. Bueno. Copiamos la tabla por favor. Ya se las mando completada. Ok, le vamos a dar formato. Bueno, formato tabla. Vamos a copiar una captura y se las comparta ahí al grupo. Ese es el primer ejercicio. ¿Verdad? Muy bien. Ya se lo mandé ahí al chat de Zoom. Me avisan. Cuando la tengan lista. Gracias, Mónica. Sí se ve bien, verdad, la tabla. Se alcanza a ver, verdad? Gracias, Rita. Excelente. Ok, ok, Michael. Muy bien. Bueno. Como les decía, entonces ya pasamos a ordenar, verdad, la información de de esta forma a una forma tabular. Miren, sí. Entonces, miren, así como decía Mónica, verdad, teníamos que ponerlos como encabezados, verdad. Sí. Entonces, más o menos así es como quedaría. La tabla si lo hubiéramos hecho así como como estaba ya, verdad, con los datos procedentes de este ejemplo. Ahora bien, en este caso, los datos tienen un encabezado en cada columna que es útil para identificar cada una de ellas, ¿verdad? Aunque, eh, a la hora de utilizar los, eh, la función buscar, eh, no es necesario que nosotros seleccionemos dichos encabezados. Basta con seleccionar los datos por debajo de los encabezados, ¿sí? Vamos con la regla número dos. Debemos recordar que el orden de las columnas será importante al momento de usar la función. Entonces, la función siempre al realizar la búsqueda sobre la primera columna del rango de búsqueda que hayamos indicado. Entonces, así como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Se ordenan los elementos, vean. Entonces, vamos a nuestro Excel, miren. Y yo puse, voy a seleccionar todos los valores, miren, y me voy a venir aquí donde dice ordenar y filtrar, miren. Entonces, le voy a dar clic y le voy a decir ordenar de la Z, de la A a la Z, miren. Y ya me lo ordenó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, y W, vean. Ya están ordenados, miren. Inclusive, como seleccionamos todo, entonces, al ordenar esto, también se ordena todo lo demás, miren. Arturo Gómez, Carla Martínez, Irvin Santos, Marcos Escobar, María Castillo, Mario Hernández, Marvin Cruz, Melisa González, Rubén Falasio, y Wendy Landa Verde, ¿Ven? ¿Verdad? Entonces, ya ordenamos, miren. En la imagen anterior, como pudimos observar, el rango de búsqueda ya tiene un borde de color azul. Bueno, pero esto, obviamente, cuando nosotros, veamos, este, este color de fondo va a aparecer, ¿Verdad? Cuando, obviamente, nosotros ocupemos, digámoslo así, todos los valores, ¿Verdad? Entonces, recordarles, ¿Verdad? De que, en este caso, con esta función, el PRI, la primera columna es nuestra, nuestra columna de búsqueda, ¿Verdad? En este arreglo, en los datos, nos va a permitir buscar un nombre y obtener, como resultado, el mismo nombre, el apellido, el teléfono y el email, miren, ¿Sí? Ahora, si por el contrario, definimos nuestro rango de búsqueda, desde B2 hasta B, hasta D11, la función hará búsqueda sobre la columna B, ¿Sí? O sea, si hiciéramos esto, miren, ¿Sí? Pero nosotros hacemos esto, ¿Verdad? ¿Sí? Aquí sería el rango, si lo buscamos por apellido, ya el nombre ya no lo va a tomar en consideración, ¿Sí? Entonces, aquí dice, pero sería imposible obtener el nombre porque dicha columna ha quedado fuera del rango de búsqueda, ¿Sí? La única manera de encontrar un nombre basándonos con el, en el apellido es convirtiendo, invirtiendo el orden, ¿Sí? Empezando por primero los apellidos y luego los nombres, ¿Sí? Ese sería una opción. Si lo que queremos hacer es investigar por, 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 por nombre o por apellido. Entonces, ahí dejamos al, siempre a la izquierda, en la primera columna, el valor de búsqueda o la columna de búsqueda, ¿Verdad? Ahora que la columna apellido se ha convertido en la primera columna del rango de búsqueda, podremos realizar búsquedas basadas en el apellido y obtener el nombre, teléfono o email. Con esto podemos concluir que al momento de preparar los datos, siempre debemos dejar la columna de búsqueda como la primera columna de los datos. Esto hay que tenerlo muy en consideración, de que la función buscar V es siempre realizar la búsqueda de dicha columna y no hay manera de modificar este comportamiento. Por eso es que hay que tener este sumo cuidado, ¿Sí? Ahora, la tercera regla es ordenar datos para búsquedas aproximadas. Aquí es donde entra el último valor de la, de los argumentos. La tercera regla es la preparación de los datos. Es solo necesaria cuando realizamos una búsqueda aproximada aproximada. Esta, esta regla es, eh, opcional, ¿Sí? Ahora, quiero explicar esto de, eh, aproximada, vaya. Resulta que la función buscar V nos permite hacer búsquedas exactas y búsquedas aproximadas, ¿Sí? Entonces, nosotros podemos elegir cualquiera de esas dos opciones al momento de declarar la función en el cuarto argumento. O sea, recuerdan que les, les, les mencioné, ¿Verdad? Entonces, la realidad es que la mayoría de las veces realizamos búsquedas exactas. Siempre y casi siempre hacemos búsquedas exactas. Pero si en algún caso usted necesitara algún resultado por aproximación, entonces, por ese, por eso es que estoy tocando este tema, ¿Ok? Veamos. Tenemos ya, eh, ah, bueno, hay que, hay que hacer la modificación según esto, ¿Verdad? Entonces, vamos a modificar, vamos a cambiar acá, ¿Verdad? Vean, y lo vamos a dejar de esta manera, miren, ¿Sí? Hagámosle el cambio, por favor, en la tabla. Primero tiene que ir apellido, luego nombres, teléfono e email, ¿Verdad? Sí. Vamos con la sintaxis, rapidito, porque ya vamos a pasar a la una y media. Es que este es el tema más largo de las funciones que vamos a ver ahora, esta semana. Ahora bien, ya que estamos en la sintaxis, vean lo que les mencionaba, ¿Sí? ¿Cuántos argumentos necesitamos para esta función? ¿Cuatro? Valor buscado, tabla, eh, matriz tabla, indicador de columna, y el rango, ¿Sí? Donde el rango es un valor lógico, cero o uno, ¿Sí? Entonces, al hablar de la sintaxis, estamos hablando de estos cuatro argumentos, ¿Sí? Veamos. Para el caso de la función buscar, tenemos cuatro argumentos que son valor buscado, obligatorio. En el primer argumento, debemos indicar el valor que estamos buscando, miren, veamos, vamos a ver. Acá vamos a colocar valor, eh, buscar por apellido, le voy a poner acá yo, ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner el apellido, miren, ¿Sí? Entonces, vamos a pedir que nos devuelva su nombre, nombre, ¿Ok? Para comenzar, ¿Sí? Vamos a hacer este tablito. Búsqueda, ¿Ok? Entonces, aquí vamos a buscar por nombre, por apellido, perdón, ¿Sí? Y nos tiene que dar el nombre para comenzar, ¿Ok? Como les decía, este será el valor buscado, y lo va a hacer de arriba hacia abajo, en la primera columna del rango de búsqueda. Podemos ingresar el valor directamente, ya sea número, o una cadena de texto, o podemos colocar una referencia, a una celda que contenga el valor buscado. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a usar este valor, esta celda, H3, aquí dentro de la función. La función buscar no hará de diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Ya lo habíamos visto ayer, ¿Verdad? Que escribíamos algo con mayúscula, y con todo de mayúscula, y siempre encontraba el valor. Segundo valor, matriz, buscar en. El segundo argumento es una referencia que define el rango donde se realizará la búsqueda. La función buscar B siempre buscará en la primera columna de dicho rango, y el resto de las columnas podrán ser devueltas como resultado. Es decir, que sería todo esto, miren. Desde A2 hasta D11, ¿Sí? Ya lo vamos a hacer acá. El tercer argumento es el indicador de columna. Es el valor numérico que nos permite indicar la columna que deseamos como resultado en caso de encontrar una coincidencia. Obviamente las columnas no son las de las hojas de Excel, no es A, B, C, sino que si yo estoy, por ejemplo, aquí como estaba, este es mi rango, esta es la columna 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Y así sucesivamente, ¿Sí? Entonces, es donde nosotros vamos a escoger el número de la columna asignado, ¿Verdad? Ordenamiento, y aquí es con esto lo que vamos a financiar. El cuarto y último argumento de la función buscar es útil para indicar a la función el tipo de búsqueda que deseamos realizar. Ya sea una búsqueda, ¿Cómo dice? Una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. Rápidamente les explico. La búsqueda exacta es tal cual lo que nosotros andamos buscando, ¿Sí? Tal cual. Si yo busqué Carlos, un Carlos me tiene que aparecer, si es que hay. Ahora, la búsqueda aproximada es, por ejemplo, ah, yo quisiera saber si hay algún, qué, qué persona está cerca de Carlos, ¿Sí? Entonces, puede que esté David por el no, por el, por el, por la letra D. Entonces, lo más probable es que si yo le pongo aproximado, entonces me va a mostrar no a Carlos, sino al que está cercano a él, al más cercano a él, ¿Sí? Vaya, se escribe, entonces aquí está el cambio, miren, el valor falso indicará a la función que deseamos hacer una búsqueda exacta. O sea, que ahí en el argumento no era, no era uno, sino que era falso. Mientras que el valor verdadero será para realizar una búsqueda aproximada. Si omitimos este argumento o no lo escribimos, la función siempre va a poner como verdadero. Por lo tanto, hará una búsqueda aproximada. ¿Ok? Esto hay que considerarlo. Si usted no escribe el cuarto argumento en falso, si no lo escribe, si no escribe la palabra falso, Excel lo va a poner como verdadero y lo va a, y le va a mostrar una, una búsqueda aproximada. ¿Ok? Vamos al ejercicio entonces. ¿Ya lo tenemos hecho? ¿Sí? Muy bien. Entonces vean, vamos a buscar acá por apellido. Entonces vamos a escribir acá lo siguiente. Miren, miren, igual, buscar V, miren, vean. Ahora, el valor buscado lo voy a tomar de aquí. ¿Sí? H3, miren, punto y coma. La matriz tabla es toda la tabla, miren. ¿Sí? ¿Ok? El indicador de columna. Bueno, me están pidiendo el nombre. ¿Cuál es la columna? El número de la columna a la que corresponde el nombre. ¿Sí? A ver. Correcto, Noé. Entonces ponemos dos, miren, así, cinco mías, el número, punto y coma. Y aquí ponemos coincidencia exacta, miren. O sea, escribimos la palabra falso y cerramos paréntesis, miren. Ahora bien, ¿Por qué? Ahora bien, ¿Por qué me dio error? Porque no hemos puesto el nombre todavía para buscar. Porque no me has puesto el apellido, ¿Verdad? Y corresponde a la búsqueda. Entonces vamos a poner Cruz. Cruz es Marvin, miren. Ahí está, vean. Santos, es Irving, miren. Sí. Vean. Les dejo ahí la fórmula, la función, perdón, para que la copien. ¿Cuál? ¿Preguntas? ¿Cuál? Hagamos esto Ven Si Hagamos Completemos el ejercicio Acá Realmente esto debería de estar en una VD y esto debería Estar en una hoja de Excel aparte Si Estamos, ya les voy a enseñar como sería Más o menos Esto ya separado Entonces vamos a hacer un cambio aquí ¿Verdad? Ahí donde decía Santos Vamos a venir a datos Validación Lista Vamos a seleccionar origen Iba a seleccionar los nombres Como no hay apellidos Repetidos ¿Verdad? Vean Si Preguntas 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 Veamos, vamos a usar la misma función, ¿Verdad, Pablo? ¿Cómo sería la de teléfono? La de teléfono sería igual, buscar V, paréntesis, H3, coma A2, dos puntos de dos el rango, tres, falso, falso. Correcto, mira, de Melisa, 82. ¿Y el de email, cómo sería? Lo mismo, ¿Verdad? Sí. Lo mismo, solo que en la columna sería? Cuatro. Así es, mira. ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido? ¿Se ha comprendido? Ahora ya lo puedo hacer más dinámico, ¿Verdad? Castillo, Santos, Tanda Verde, miren. Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vale, muy bien. Voy a hacer una pequeña, esto sería lo que me van a mandar como ejercicio, vean, por favor. Sí, el ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio aquí a la par, por debajo, sí, estamos y vamos a hacerlo casi lo mismo, vean. Vamos a ocupar los apellidos como insumo, pero en este caso vamos a crear uno que es código, ¿Ok? Código. Código. Y vamos a ver venta mensual, ¿Sí? Y luego tenemos sueldo, ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner lo siguiente, miren, venta mensual. Tienen una meta de tres mil dólares cada uno, pero algunos no llegaron a la meta. Entonces vamos a ver, uno hizo dos mil ochocientos, uno logró a los tres mil quinientos, tres mil quinientos setenta y ocho, tres mil dos, tres mil doscientos noventa y nueve. Hernández llegó a los cuatro mil, sí, él vendió más, tres mil setecientos, tres mil cuatrocientos cincuenta, dos mil novecientos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y cinco. Esto es dinero, miren, sí, eso es dinero. Y tienen un sueldo base, ¿Cuál es el sueldo base de El Salvador? Ustedes no hemos llegado ni a los cuatrocientos todavía, ¿Ah? Trescientos, ¿Cuánto es? Trescientos sesenta y cinco. Ok, vamos a poner un trescientos sesenta y cinco con setenta y ocho centavos. Entonces vamos a colocarlo ahí. Ese es su sueldo base, ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Bueno, esta demostración que estoy haciendo ahorita, también haganlo ustedes, ¿Verdad? Vamos a colocar acá, les voy a mandar la captura. Para que la puedan hacer. ¿Verdad? Y en lo que ustedes terminan de copiar eso, yo copio acá lo que vamos, lo que vamos a solicitar. Vamos a solicitar por código que nos dé el apellido, la venta mensual, venta mes, ¿Sí? Y le vamos a calcular su comisión, esa ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Y le vamos a decir el sueldo, el sueldo que tiene y el sueldo total. Vamos a hacer, vamos a decir que a ellos no se les descuenta nada ahorita. Solamente para efectos del ejercicio. ¿Ok? Entonces, tenemos acá los elementos que vamos a trabajar. Entonces, código y búsqueda. Muy bien, vean. Esta es la otra parte de la tabla. Hoy se las mando completas. Vaya, la comisión y el sueldo neto, fíjense bien. Van a ser operaciones que no tienen nada que ver con la búsqueda. ¿Sí? Estamos claros en eso. Porque la comisión la voy a obtener de la venta del mes. Y el sueldo total lo voy a obtener de la comisión y el sueldo acá. Entonces, aquí sería una suma, miren. Comisión más sueldo, miren. ¿Ok? Todo esto es dinero. Todo esto es dinero. Vale. Y la comisión, sí, vamos a usar una función sí. Si el valor que está aquí es mayor o igual a 4,000, le vamos a decir que y 18 se multiplique, le vamos a dar el 10% de comisión. Y si no, le vamos a dar solamente el 8% de la comisión, miren. Así de sencillo, miren. Enter, ¿ves? Entonces, estos dos son valores que nosotros vamos a calcular. Y estos son los que vamos a buscar basado en el código. ¿Sí? Aquí es lo que lo vamos a hacer. ¿Mayora cuánto puso en la fórmula? Disculpe, creo que se le fue mal la última. Ah, sí, 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 de 188, puse ya la 118. Ahí está. Gracias. Hoy sí, Oscar, ahí está la fórmula. Ok, entonces sería coma y 18 que sería. La venta del mes. Una de dos o llegó a la meta, llegó a la meta. Ah, espérame, espérame. Aquí hay un error. 8%, sí, así. Si no llegó a la meta, si llega a la meta le van a aplicar el 10%, o sea, el del 10% de la venta. Y si no llegó o llegó a menos de 4.000, se le va a aplicar el 8%. ¿Sí? Por 8%. Muy bien, vamos entonces aquí con la búsqueda, miren. El código lo voy a hacer buscar por lista de validación. Para no andarlo buscando. Permítame, ya se lo vuelvo a poner. Vaya, mira. Se lo mando ahí al chat. Oscar. Oscar. Si I18 es mayor o igual a 4.000, entonces le va a aplicar a I18 el 10%. Y si no, le va a aplicar el 8%. Ok. Veamos el primero, entonces. Vamos a buscar por apellido. Mire, igual. Buscar V. ¿Quién es el valor buscado? Es código, ¿verdad? Ahora punto y coma. La matriz tabla es toda la tabla, miren. Sí. Luego el indicador de columna. Estoy buscando el apellido. ¿Qué columna es? Columna C. Columna 3, miren. Y le decimos falso, miren. Cerramos paréntesis y enter. ¿Por qué me da error? Porque no hemos seleccionado nada. Vamos a ver Arturo. El primero es Gómez, miren. El señor Gómez. ¿Verdad? Ahora vamos con la venta del mes. Lo mismo, miren. Igual. Buscar. Buscar V. Sí. El valor buscado siempre es el código. La matriz es toda esta. El indicador de columna, ¿Quién sería? La venta del mes sería la D. Columna 4. Columna 4. Y lo vamos a poner falso, miren. Le damos acá y enter, miren. Y ya tenemos el valor, miren. O sea que nos va a ir calculando. ¿Quién? El sueldo, la comisión que va a ganar por estos doscientos, dos mil ochocientos que vendió. Su comisión es de. ¿De cuánto? De doscientos veinticuatro. De ocho por ciento. Vamos a hacer algo aquí para que nos aparezca el porcentaje. Miren. Igual. Buscar V. No, perdón. Aquí vamos a usar la función sí. Voy a ocupar esta misma de acá. Para poder obtener el valor. Si es mayor o igual a dieciocho, entonces que me ponga el diez por ciento. Y si es menor, que me ponga el ocho por ciento. Para saber nosotros cuánto es el valor de la comisión. Miren. Vean. Vean. Sí. Valor venta. Sí. Ahora se hace más dinámico. Miren. Sí. Vean. Obtengo el valor de la comisión. Sí. Aquí sí ya va aplicada la comisión. Ahora el sueldo. Igual. Buscar V. Sí. Por el código. Seleccionamos todo lo que es el rango de valores. Luego seleccionamos el indicador de columna, que en este caso sería el cinco. Y por último, falso. Miren. Cerramos y entre. Miren. Y vean. Este sería el sueldo del su dicho mortal. Vean. Sí. Sí. Pero miren. Aquí lo bonito es que calculamos varias cosas. Vean. El once. Miren. El nueve. Miren. González va a ganar 647. Sí. Porque no le estamos creando ninguna. Ningún descuento. Sí. Estamos. ¿Cómo dice para sacar el ocho por ciento a un costado? Solamente le puse la función sí. Verdad. Sí. Dieciocho. Usé la misma función de abajo. Óscar. Solamente le quité la multiplicación. Verdad. Y ocupé el mismo valor. Miren. Y dieciocho. Ok. Preguntas. Sí. Preguntas. Preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dudas? Vaya, miren, si alguien quiere practicar con el uso de la función, ¿sí? Invito a que hagan este, miren, ¿sí? A que hagan este, ¿verdad? Pero agregando acá, por ejemplo, tal vez los descuentos, ¿sí? Basado en los descuentos, ustedes hacen, obtienen eso y ya podemos obtener ya un sueldo, una búsqueda un tanto más sofisticada y más compleja, ¿verdad? ¿Sí? Solo póngame la fórmula del 8 y le voy a tomar el screenshot para hacerlo ahorita. ¿Esta? Ajá, ahí, gracias. Ok, ya. Muy bien, entonces guardemos el documento, ¿verdad? Y ese sería el ejercicio de, de este día para la sesión, ¿verdad? Así que, eh, lo guardan porque es, es el ejercicio número 7, ¿verdad? Ok. ¿Preguntas duras? ¿Verdad? Recordarles que al finalizar la clase, ustedes ya pueden hacer uso del laboratorio número 1 de esta semana, ¿verdad? Y en este caso ya estaríamos, ya tendrían que tener dos contestados, ¿verdad? Después de esta clase tendrían que ser dos laboratorios contestados, finalizados con el 80% o superior, ¿ok? ¿Preguntas? Una consulta. Diga. Para el sueldo total solo sumó la comisión y el sueldo, ¿verdad? Correcto. Solamente eso era para, para la comisión. Ok, gracias. Para el sueldo final. Gracias. Muy bien, eh, voy a tomar captura, por favor, de, del, del día de hoy, así que se me preparan y voy a tomar captura. ¿Verdad? Hoy tenemos 28, ¿verdad? Fin de media. ¿Listos? Bueno, vamos a tomar una captura del grupo G3, ¿verdad? Permítanme, voy a borrar algo y ahorita les tomo la captura. Ok, muy bien, listos. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Ok, así que nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Voy a invitarlos a siempre estar pendientes en la plataforma, por favor, ¿verdad? Para que, pues, podamos, eh, no tengamos ningún inconveniente e ir día al día a día, al día, perdón, con nuestros trabajos dentro de la plataforma. Además, también quisiera decirles, ¿verdad? De que esta semana, al finalizar esta semana, ya tenemos el examen de medio curso. Ese examen de medio curso es un, un, un examen que toma la primera y a la segunda semana, ¿ok? Así es que para ir, para que ustedes se vayan preparando y no vayan a tener ningún problema con el examen de medio curso. Es una recopilación de los laboratorios de la primera y de la segunda semana, ¿ok? Para que se vayan preparando, vayan teniendo ahí a la mano los insumos para que puedan y, y también ir practicando, que es lo, lo más importante. Recordarles el examen de medio curso, recordarles que hay que ir haciendo los ejercicios, como lo vamos haciendo día con día, no hay ningún problema. Y recordarles también que los quiz son una vez después de cada, de cada clase, ¿verdad? Tengo aquí una pregunta, ¿ok? No, no hay ninguna pregunta. Y este, por favor, también este, para que no vayamos a tener ningún problema con las notas, ¿verdad? Si pueden hacer este fin de semana el laboratorio de medio curso, mucho que mejor para yo estarles, porque yo semanalmente estoy pasando notas al sistema, ¿verdad? ¿Ok? Así es que nos quedamos hasta ahí. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Feliz tarde, bendiciones y nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde. Gracias.